Creo que lo importante que genera Condesan es una visión estratégica que atraviesa totalmente los límites políticos. Entonces está muy incorporado en Condesan la idea de que hay que trabajar para todos los Andes y que eso implica la colaboración entre grupos de los distintos países. Y el otro capital conceptual que tiene Condesan es la idea de una visión integrada de los sistemas biofísicos con los sistemas sociales y que a partir de eso se entienda el funcionamiento de una región o de un territorio, combinando los procesos sociales con el clima, el suelo, la agricultura, los servicios ecosistémicos. Todas estas cosas que se implican, colaboraciones internacionales, interinstitucionales y transdisciplinarias, se construyen a lo largo de mucho tiempo. Entonces yo creo que si Condesan ha sobrevivido 30 años desafiando esos retos que son muy importantes desde el punto de vista administrativo, burocrático, financiero, es porque algo bien está haciendo. Entonces me parece súper, súper valioso de decir, festejamos 30 años, lo cual probablemente significa que hemos sabido, o Condesan ha sabido superar muchas barreras, pero también que ahora tiene un capital que no lo tienen otros, entonces es como la demografía de los negocios nuevamente. La mayor parte de los restaurantes abren y cierran los primeros 3, 4 años. Si uno va a un restaurante que dice, aquí he estado 40 años, bueno, significa que pasó de una generación a otra y que mantuvo su marca en términos de marketing comercial, ¿no? Bueno, la marca de Condesan para mí es eso, es tener persistencia a lo largo del tiempo y tener también la capacidad de coordinar distintos países en pos de un objetivo común. Soy Ricardo Grau, felicitaciones, feliz cumpleaños Condesan. Es realmente un gusto, desde nuestro Instituto de Ecología Regional en Tucumán, interactuar con ustedes y sentir que somos parte de una comunidad internacional que se plantea grandes desafíos en este paisaje región que es tan maravilloso y tan diverso y a la vez conflictivo. y generador de oportunidades que son los Andes.